Y vamos a iniciar con la conferencia de la doctora Carmen Hernández Cancino, que es doctora en estudios organizacionales por la UAM, Iztapalapa, Ciudad de México. Ha estado, ha tenido estancias de movilidad en la Universidad de Dauphine, París, y entre sus áreas de investigación se encuentra simbolismo organizacional, sistemas complejos, cultura organizacional, desarrollo e intervención organizacional, management estratégico, antropología organizacional. Actualmente se encuentra en desarrollo de investigación del análisis organizacional desde la perspectiva de redes complejas como parte de nuevas estrategias metodológicas organizacionales. Entonces, Carmen, muchas gracias por aceptar la invitación y te damos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Espero que ahí se visualice. Sí, Carmen, ya se ve bien. Bueno, 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 este, gracias por la invitación, doctor Edgar, doctor Gustavo, perdón, y doctor Edgar también. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy es un tema sobre un fenómeno social muy importante, que son las organizaciones vistas como sistemas complejos adaptativos. En sí, el caso de una organización del sector asegurado. Y de aquí surge la pregunta de por qué es importante estudiar a las organizaciones y resulta que nosotros desde que nacemos hasta que morimos pasamos la vida en ellas. Somos educados en ellas, trabajamos en ellas, gastamos tiempo libre en ellas. Y bueno, el Estado, que es la organización más grande, nos tiene que dar el permiso oficial al momento de fallecer. Entonces, es precisamente desde esta perspectiva en la cual estamos involucrados en las organizaciones y alrededor de ellas, por lo que es importante estudiarlas. Entonces, este fenómeno se vuelve un poco trivial y natural para nosotros, donde ya no nos hacemos ningún tipo de preguntas porque pensamos que así tendría que ser. Es algo como lo que nos ha pasado con este factor de la pandemia, en la cual nunca imaginamos que quizás esto que pasó podría detenernos y evitar que siguiéramos con una vida como la que conocíamos. Bueno, para hablar de organizaciones, es importante saber desde qué perspectiva la vamos a estudiar. Empiezan a haber confusiones sobre el concepto de organizaciones. ¿Por qué? Porque hay personas que desde que escuchan la palabra organización, consideran que primero solamente nos estamos refiriendo a el verbo organizar. En segundo lugar, a veces consideran que solamente estamos hablando de un tipo de organización. La palabra organización, desde la perspectiva que la vamos a estudiar, considera cualquier tipo de organizaciones. Si la vamos a estudiar desde la disciplina de la administración y la teoría de la organización, entonces sí, este concepto se ve limitado únicamente al análisis de problemas que consideran la eficiencia, la producción, la eficacia, la operación administrativa. ¿Por qué? Porque solamente trabaja conceptos de organización de empresas e industrias. Sin embargo, nosotros lo vamos a estudiar desde el campo de los estudios organizacionales, que si bien también abarca el estudio de las empresas y de las industrias, no solamente las ve desde la perspectiva de efectividad o de producción, sino que la ve como un fenómeno social y del cual se pueden despegar ciertos problemas importantes. Y entonces comienza a ver a la organización en otro tipo de facetas, problemas con los actores organizacionales, que son los miembros que las conforman, y cómo esto puede repercutir en su naturaleza, porque la organización también puede ser muy ambigua y al mismo tiempo es compleja y por lo mismo es interdisciplinaria. Bueno, cuando nosotros estudiamos a las organizaciones desde la perspectiva de los sistemas complejos adaptativos, esto nos permite estudiarlas desde diferentes escalas, múltiples escalas. Entonces, se considera allí las interacciones que se realizan a través de los actores organizacionales y estas interacciones van generando reglas. Estas reglas pueden ser dominantes en un momento determinado cuando empiezan a disminuir algunas, que seguramente al adaptarse los actores en estas interacciones, pues no fueron la mejor decisión para ellos. Entonces, es como una especie de aprendizaje. Aquí viene otro aspecto importante, que es el simbolismo de la organización, el simbolismo organizacional, cuando hablamos de que también tiene mucho que ver la historia, las tradiciones y las expectativas que influyen en los comportamientos de los actores que van a generar estas reglas y que de alguna manera van a componer la cultura de ese grupo. Es por eso que las dinámicas subyacentes de lo que los actores perciben en su realidad, en ese momento, pues es lo que ellos van a conocer como su cultura. Seguramente la realidad que ven los CEOs o los directores o directores no es la misma a la que ven las personas operativas. Entonces, y tampoco va a ser la misma realidad que ve una empresa A a una empresa B, porque aunque las organizaciones son parecidas, no son iguales. Cada una de ellas tienen diferentes interacciones dependiendo de a lo que se dedican y en dónde se encuentran. Bueno, surgen dos preguntas que, bueno, ustedes podrán contestarse al finalizar esta exposición, o al menos eso es lo que se espera. ¿Cómo puede afectar la comprensión del paradigma de los sistemas complejos adaptativos en la forma en que las personas piensan y actúan en las organizaciones? Y si ofrece este paradigma nuevas maneras de interpretar y comprender el mundo organizacional. Bueno, vamos a ver aquí una figurita donde vemos el modelo de un sistema complejo adaptativo de Kevin Doley. Él nos define al sistema complejo adaptativo como un grupo de agentes semiautónomos que interactúan en muchos niveles. Esta interacción no solamente es en cuanto a los aspectos de acción, sino también de cognición. De ahí la importancia, obviamente, de la forma en cómo la cultura afecta simbólicamente a los actores. Entonces, al hacer esas interacciones, también escanean el entorno, lo cual involucra a otros agentes, en nuestro caso a otros actores, y desarrollan esquemas que representan las reglas interpretativas de todo el sistema. Lo que ya habíamos mencionado hace ratito, y bueno, estas reglas se espera que después influyan en el comportamiento de los agentes. Entonces, nosotros podemos ver aquí que las organizaciones como sistemas complejos adaptativos, pues desde diferentes áreas, como vemos en este cuadrito, en esta figura, los actores interactúan entre ellos en diversas formas. Entonces, al estar interactuando ocurren las llamadas emergencias. La emergencia, que es una de las características importantes de los sistemas complejos, y que ya se había comentado también, y que es un aspecto que no existía al iniciar el sistema. Entonces, seguramente estas emergencias van a ir surgiendo cuando los actores empiecen a interactuar desde diversos niveles en los que se encuentran en la organización. Por lo tanto, son sistemas abiertos que fluyen energía e información. Entonces, sus procesos no son estáticos, siempre van a ser dinámicos. Basándonos en Castaigne, considero que un buen concepto de lo que es una organización como un sistema energético, como un sistema abierto y complejo, es en la siguiente estructura que estamos viendo, y que nos habla sobre la organización desde cuatro aspectos importantes. Considera la organización como un proceso de relaciones e interacciones que van a formar un entramado social. Este entramado social, bueno, tiene una estructura social en la cual vamos a tener todos los aspectos de toma de decisiones, de planeación estratégica, una estructura de poder que se va a basar en el gobierno, en un gobierno el cual va a estar controlando y regulando a las organizaciones, y, bueno, que le van a hacer que pague los impuestos correspondientes y que otorgue los servicios a los cuales se comprometen. También está el soporte de la cultura en el cual se encuentra el conocimiento social de la gente, la ética organizacional y todos los aspectos de las políticas que se tienen que seguir dentro de la organización. Y, finalmente, la logística, puesto que es importante saber cómo van a ser las entradas y las salidas, tanto de los recursos materiales o no materiales, para que la organización, bueno, pueda trabajar de buena manera. Aquí me voy a apoyar un poco en los siete básicos comunes de Holland, porque él habla de que estos siete básicos se pueden implementar en cualquier tipo de sistema. Y, bueno, si nosotros los interpretamos para una organización, tenemos lo siguiente. Dice que dentro de las propiedades existe la agregación. Y, efectivamente, en las organizaciones se conforman grupos de trabajos dentro de diferentes áreas para poder trabajar toda la organización. Entonces, la no linealidad habla precisamente de que a partir de estos grupos, bueno, tiene que haber unas relaciones que no van a ser solamente causa y efecto, sino siempre hay una retroalimentación. Los flujos, que son los que permiten la transferencia y la transformación de los recursos e información, bueno, la estábamos viendo en esta imagen, que estos flujos pueden ser energéticos y puede haber flujos de información, de mercancías, de dinero, de bienes, etcétera, ¿no? La diversidad, pues, es lo que le permite ser una, pues, un sistema robusto. Entonces, hay diferentes tipos de personas dentro de la organización y es lo que la enriquece de alguna manera. Los mecanismos se refieren al marbeteado o al etiquetado. Entonces, es importante conocer cómo se llaman todas las áreas de las organizaciones y también cómo se llaman los puestos o las posiciones de los actores organizacionales. Los modelos internos representan el estado de los agentes y las funciones de interacción, es decir, estas reglas que van a ir ellos obteniendo a partir de la interacción y los bloques de construcción que surgen a partir de las emergencias. Entonces, se van a formar nuevos bloques de construcción con estas emergencias. Bueno, vamos a pasar ahora al caso de la organización del sector asegurador. Este es un trabajo de campo que realicé en el doctorado. La organización, por efectos de confidencialidad, se decidió entre el posgrado y la aseguradora no poner el nombre real, puesto que es una empresa muy conocida y también es muy grande. Entonces, fue un poco, pues, complicado poder entrar a la organización. Ustedes saben que cuando uno hace trabajo de campo, se enfrenta a este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, la organización nos dio la confianza, lo cual se le agradece mucho. Y bueno, le vamos a llamar para efectos de nuestro estudio de caso la compañía de seguros. Es una compañía de seguros 100% mexicana. Tiene 14.294 agentes y actualmente, bueno, tiene más de 4.1. millones de autos asegurados. Entonces, es una empresa grande. La cobertura que tiene es amplia de forma en la República Mexicana. Sin embargo, nuestro caso de estudio se centra únicamente en las oficinas que tiene la aseguradora en la Ciudad de México. Un aspecto importante que se puede considerar dentro de la compañía de seguros es el hecho de que ellos aprovechan mucho el talento que tienen. Es decir, le dan mucha importancia al potencial humano. ¿A qué me refiero? A que cuando sale una nueva vacante, generalmente primero esta vacante la pasan a todas las áreas donde se considera que probablemente se puede encontrar una persona que pueda ocupar esta vacante. Y si no hay, bueno, entonces ya se pasa de forma externa. No solamente es una política interna de la organización, sino pude constatar, porque la mayoría de la gente con la que yo hablé, con la que pude trabajar, había ascendido de esta manera. Eran muy pocos, tal vez muy pocos los que los que no, los que no lo hacían o los que no lo hicieron. Incluso una subdirectora pues venía de desde abajo y la verdad es que eso en esa en esa área, en un área comercial, pues sí, sí, sí motivaba mucho a los demás analistas. Bueno, como ya les comenté, es una empresa grande, por lo cual, debido a la situación en la que en la que me dieron el permiso para entrar a la compañía de seguros, de que no podía tomar fotos, no podía grajar videos. Entonces, básicamente tuve que hacer un trabajo de campo, de diarios de campo, de observación, de relatos verbales. Y a través de esto, que estuve trabajando tres años en el trabajo de campo, lo hice en siete áreas. Entonces, finalmente, el objetivo principal era conocer todas las interrelaciones que pueden existir entre la teoría de los sistemas complejos y los aspectos simbólicos que se dan en el contexto organizacional. Bueno, una vez que, una vez que, una vez que, que, que obtuvimos esto, el, el nuevo, el nuevo, digamos el nuevo proyecto o, 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 o el siguiente paso fue crear un modelo de una red de procesos en la organización de seguros. Entonces, esto es a través, bueno, eso, eso se está haciendo a través de una metodología a la cual hemos llamado RECO, que se está trabajando aún, bueno, que el doctor Gustavo también me está apoyando en este aspecto. Y, y se está trabajando para la construcción de redes complejas aplicadas a las organizaciones. Entonces, es un modelo de redes en el cual se analizan las múltiples interacciones dinámicas que existen entre los actores organizacionales. Y aquí estoy poniendo algunos ejemplos de lo que consideramos actores organizacionales dentro de cómo se rigen esos procesos. Entonces, en la actualidad no existe una metodología que abarque la problemática de estudiar a las organizaciones desde esta perspectiva, ¿no? Y sobre todo sus procesos organizacionales. Obviamente, tienen que ser un modelo que se aplique a cualquier tipo de organización, organización privada, pública, educativa, civil, social, política, de salud, científica, tecnológica, etcétera. Entonces, por eso al principio les comentaba que vamos a apoyarnos en los estudios organizacionales para poder ver a la organización desde esta perspectiva. Bueno, pero ¿por qué los procesos organizacionales? ¿Por qué redes de procesos organizacionales? De acuerdo a Hidalgo, la capacidad de producción no solamente depende del talento de sus empleados, también de la forma en cómo interactúan. Y este aspecto, generalmente, los líderes o los gerentes de las organizaciones no lo toman mucho en cuenta. A veces dicen, bueno, que las personas sean capacitadas, pero sin esta capacitación, no sé, de unas 20, 30 horas, no sé, no se mantienen al tanto cómo es que están las interacciones antes de dar la capacitación. A veces la capacitación no es suficiente. Entonces, en los procesos organizacionales, como nos dice Castaño, hay emergencias, pero también puede haber, hay emergencias que pueden ser positivas y emergencias negativas. Entonces, es cierto que los actores pueden generar buenas ideas, una vez que tienen ciertas interacciones, pero también pueden generar aspectos que no van a ayudar mucho a la organización. Entonces, ¿cómo trabajar con este tipo de aspectos? Entonces, en los procesos organizacionales podemos ver estas tendencias. Bueno, finalmente, Crispe y Samu nos dicen, los procesos organizacionales son redes que componen, son redes que componen a las organizaciones. ¿Por qué? Porque es donde existe la dinámica y el desarrollo que forman parte de las interacciones de los actores. Y bueno, recordando un poquito que los procesos, al final son el conjunto de pasos que tienen que seguir los actores para llevar a cabo las metas o los objetivos establecidos por la organización. Y no estoy hablando solamente de una organización empresarial. Entonces, en este primer acercamiento, y bueno, por el tiempo también que tenemos, vamos a ver un poquito cómo funciona esta metodología. Con un ejemplo de una de las gerencias, como les comentaba, son muchas gerencias, y bueno, aquí también tengo siete, pero vamos a trabajar sobre la gerencia de red de proveedores. Entonces, en la gerencia de red de proveedores se han identificado 11 procesos. Estos procesos, la gerencia me los dio a través de su manual de procedimientos, ellos ya lo tienen. Pero hay gerencias que no tienen estos manuales, o sea, sí hacen los procesos, pero es por costumbre. Entonces, obviamente, si la organización con la que se va a trabajar no tiene los procesos, pues uno tendrá que comenzar a hacerlos. Y entonces es como estar depurando los datos, como nos había dicho en alguna ocasión el maestro Joaquín, para tener muy bien establecido sobre lo que vamos a trabajar. Bueno, una vez que tenemos identificados nuestros procesos, vamos a hacer la construcción de la red en dos pasos. Primero, vamos a describir el flujo de los procesos sobre los actores, es decir, vamos a identificarlos. Y después, vamos a hacer los caminos de la red, es decir, pues el conjunto de todas las relaciones que nos van a llevar a los diferentes modos. Y finalmente, como paso dos, bueno, es que estas, estos, estos, estos caminos se van a formar ya de manera visual a través de sitios que. Bueno, si nosotros vemos aquí, si nosotros vemos aquí en el primer paso de la descripción de los flujos de los procesos organizacionales, yo les estoy poniendo como ejemplo cuatro procesos, porque son once y son, son varios. O sea, también por el tiempo solamente cuatro. Lo que quiero que vean aquí es que, por ejemplo, en el proceso uno, en el pago express, que estamos identificando a cada uno de los puestos que están involucrados en este proceso, el puesto llamado analista de pago de red de proveedores, ¿cuántas veces aparece en los procesos? En el primer, en, una vez que lo identificamos, vemos que su camino del pago express de este proceso, en este, en este primer camino aparece seis veces. En el segundo proceso, bueno, no aparece porque es un pago a través de portal de facturación, no es necesario que la analista actúe aquí. En el tercer proceso de pago a proveedores que no pudieron ingresar al portal y entonces sí se tiene que hacer de forma manual, ahí aparece otra vez este analista de pagos. Y en el cuarto proceso, que es el reembolso, también aparece el analista de pagos. Entonces vemos que este actor aparece varias veces. Bueno, una vez que nosotros ya identificamos nuestros caminos, hacemos la red con CitosK y lo que vemos es precisamente que este, este actor, el analista de pagos, que está en, en amarillo, efectivamente por él pasan varios nodos. Entonces esto que nos da a entender, nos da a entender que seguramente es un, es un punto crítico para, para esta gerencia. ¿Qué va a pasar o qué pasaría si este analista de pagos no llega a trabajar? No sé, un día o, o se va. Porque como me decía, me decía el subdirector de esta área en el trabajo de campo, es que a veces las personas se van y no regresan. Se van y no vienen ni por sus cosas. Obviamente no son cosas de valor extremadamente grandes, ¿no? Seguramente dejan un cuaderno. Bueno, me decían por ahí que dejaron algún suéter, algo así. Pero no regresan. Entonces, no sé, no, no hablé tanto con ellos en la parte familiar o pida privada, a menos de que ellos me lo dijeran que hubo, hubo gente que obviamente sí me hablaba de esa parte. Pero no es porque yo se los preguntara, es porque ellos seguían, seguían hablando, ¿no? Y aparte, en esta investigación surge también lo que comentaba, lo que comentaba en la mañana el doctor Gustavo sobre la autoorganización. O sea, ellos veían que yo hacía preguntas y después solitos iban y se sentaban a mi lado. Pues ya me toca, ¿no? Yo no les pedía a ellos, me das chance de que te pueda preguntar. Ellos iban. Y en especial, este puesto está conformado únicamente por dos personas. Lo que me llamó la atención es que en las veces que yo fui a obtener información en esta área, solamente, siempre encontraba una. La otra no estaba por algún motivo y después me enteré que se estaba tratando de cambiar de área. Es un área que estaba muy molesta en la organización. Si bien yo les había comentado aquí que la organización trata de aprovechar el talento de las personas, pues también existen excepciones, como en todo. Y la excepción aquí fue que entró su director nuevo, era el sobrino del dueño. Y entonces, pues, la gente se molestó un poco porque seguramente al que le tocaba ya no fue, ya no pasó a ese puesto, ¿no? Incluso creo que es un puesto que ni existía. Entonces, por ciertos motivos de un bono adicional, la gente empezó a molestarse. Y después, esta persona en especial que me dedicó tiempo y que la verdad yo le agradecí muchísimo porque imagínense estar pagando y tener tanto trabajo y aparte de estarme respondiendo a las preguntas, pues sí, 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 le agradecí muchísimo. Esta persona, pues, también está molesta. Se quiere ir. Es uno de los factores que me dio a entender. Entonces, si esta persona se va, seguramente la red, pues, no sé, va a tener una avería muy fuerte. Tal vez se vuelva a recuperar, pero no sabemos qué pueda, qué tipo de pérdidas pueda haber en la organización en lo que se recupera. Además, no hay otra persona que haga estas actividades. Aunque ellos digan que sí se apoyan y que pueden dar capacitación tipo sombra, no hay otra persona. Entonces, si la organización tuviera esta visualización de sus nodos y de su red para cada una de sus áreas, pues, seguramente las personas que son dedicadas a identificar los puntos críticos y las vulnerabilidades de la organización tendrían que tomar cartas en el asunto, no sé, tal vez administración de riesgos, por ejemplo, en conjunto con recursos humanos, ver de qué manera poder hacer que este nodo no sea un punto crítico. Bueno, rápidamente aquí vemos algunas de las medidas, como ya habíamos estado viendo en anteriores sesiones. Por ejemplo, aquí vemos la red desde la perspectiva no dirigida. Repito, es un primer acercamiento porque estamos hablando únicamente de una gerencia. La idea, obviamente, es trabajar con todas las gerencias y ver esa parte de la red de la organización, que sería muy bueno ver todas las áreas, pero, bueno, obviamente es un trabajo de campo mucho más complicado, ¿no? Con más tiempo. Bueno, vemos que es una red sin subgrupos porque hay un solo componente conectado. El número de máximo de saltos que puedo dar para llegar al nodo más lejano es de cinco y el número mínimo de saltos es de tres. Entonces, ya me está dando por allí el aspecto de que esta red es una red de mundo pequeño. También hemos visto que esos saltos tienen que ser entre seis. Bueno, vemos también que la centralización de los nodos está acercando a uno y efectivamente hay un nodo que concentra muchas conexiones, como lo podemos ver aquí. Bueno, básicamente son, creo yo, las medidas más interesantes. Tendríamos que también analizarlos desde la perspectiva de una red dirigida para ver cómo se comporta. Finalmente, aquí tengo algunas reflexiones con las que quiero terminar mi exposición y es que esta visión de la complejidad aplicada a las organizaciones, pues, nos hace ver que son organizaciones que tienen una evolución, que tienen frustraciones y dinámicas en sus procesos, en sus interacciones y por lo tanto no son estáticas. Entonces, los actores tienen que adaptarse no solamente al medio interno, sino también al externo, como lo vimos ahora con el COVID. Muchas organizaciones, lamentablemente, no soportaron este tipo de factor externo que seguramente ni siquiera la organización más planificada en el mundo tenía en sus planes el COVID o la COVID. Entonces, ¿qué se va a hacer o cómo poner a prueba esta robustez de la organización? Entonces, ¿cómo prevenir los riesgos? Y seguramente a través de construcciones de redes de estos procesos, como un primer paso, podríamos determinar cómo esta evolución de la organización puede ayudarnos a prevenir los riesgos. Y bueno, en el segundo punto, pues, básicamente es este aspecto de poner a prueba toda la capacidad de reacción de las organizaciones, que ha quedado, para muchas organizaciones, como les repito, ha quedado, pues, muy grande. Entonces, el futuro en esta pandemia es incierto, no sabemos cuándo vaya a terminar, pero lo que sí aseguro es que la cultura de las organizaciones también está cambiando, porque ya no se está trabajando un 100% en interacciones físicas dentro de la organización. Ya se está haciendo un home office y la cultura como que se está haciendo a un yo, a un yo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar en este aspecto? Entonces, hay que ver estas exigencias hacia dónde nos llevan, y la necesidad de transformarnos, que no nos puede detener. Y bueno, yo considero que las redes nos dan un buen acercamiento a empezar con estas prevenciones. Bueno, de mi parte, sería todo. Muchas gracias, Carmen. Muy buena presentación. Bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos gustó mucho, y también esas reflexiones son muy importantes, saber si las empresas, sistema empresario, pues, tienen esa capacidad de adaptación, de creación, de reconstruirse, ¿no? Y a través de redes complejas y esta metodología, podríamos saber cómo están constituidas desde el fondo. ¿Qué estructura es la que las lleva a tener esa persistencia en el tiempo? Es verdaderamente interesante. Y pues bueno, les dejo la palabra a nuestros asistentes. Reviso el chat para ver si tenemos algunas preguntas. Rocío López te dice, excelente, Carmen. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien deshacer alguna pregunta o comentario? Tenemos todavía un poquito de tiempo para iniciar con la mesa redonda. También la mesa redonda va a estar en YouTube, o se va a transmitir en vivo. Ya tenemos una de Enrique Márquez. Dice, ¿cuánto tiempo tardó para hacer el estudio? Aproximadamente tres años. Tres años para obtener toda esta información. Y solamente es de siete áreas. Nos falta trabajar con las más de 20 o 30 áreas que existen en la organización. Porque, repito, es una organización muy grande. Claro, sí. Tenemos otra pregunta. Un comentario de Sandra López. Dice, muy bonito trabajo. Parece que habrá que atender factores extremos del contexto para las organizaciones en el futuro. Pues sí, seguramente sí. Como dice, está cambiando la cultura, ¿no? Pues hay que ver. Claro, Rocio López dice, ¿podemos tener el contacto de Carmen? Sí, si nos autorizan los ponentes, vamos a subir las presentaciones en nuestra página del curso. Ya puse ahí los datos. Van a estar montadas las presentaciones, los videos y sus contactos, claro. Diego Estrada dice, ¿se podría pensar también en algún cambio estructural a nivel educativo? Bueno, pues si hablamos de una organización educativa y también tenemos los procesos, por supuesto que se puede aplicar esta red. Y bueno, tendríamos que ver la estructura, cómo la evolución de la estructura en las organizaciones educativas ha ido cambiando. Y hacia dónde quieren llegar, por supuesto que sí se podría ver. Sí, Enrique Márquez dice, Santa Madre, tres años. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, aquí me gustaría un poco intervenir. Los trabajos de campo son muy largos. Y a menudo cuando son estudiantes de doctorado o en algún momento de postdoc, sobre todo de doctorado que necesitan levantamiento de datos o de maestría, pues son procesos muy tardados, ¿no? Bueno, Carmen tardó un poco más, tres años. Yo en la presentación que les mostré en la mañana sobre el metro, fueron alrededor de dos años. Entonces, a veces los resultados se ven muy fáciles de obtener. Así como Carmen, el lograr esta red que les mostró, pues fue un trabajo empírico muy grande. Entonces, ver plasmado todo su trabajo en una red y poder diferenciar todos estos roles que existen y cómo se conectan, porque esa estructura no está plasmado en los manuales de las empresas. Ni siquiera saben, en algunas ocasiones, cómo están estructuradas al interior. Y entonces, el trabajo de Carmen lo que refleja es cómo es esa estructura. Y en ese sentido, que sea como una estructura de red compleja, pues entonces tiene implicaciones muy fuertes, ¿no? Enrique Márquez dice, ¿hay alguna metodología de RH, capacitación u organizaciones que se siga y conozcan las empresas para obtener mejores resultados? Pues hay varias, hay varias metodologías, pero ninguna está relacionada con redes complejas. Sí hay una metodología relacionada con los procesos, pero incluso aquí vamos a hacer una, pues una diferenciación en el aspecto de que generalmente nosotros estamos acostumbrados a obtener metodologías de otros países, ¿no? Y luego queremos aplicarlas en nuestro contexto. Entonces, esta metodología la estamos haciendo desde el contexto en el que estamos, en el contexto mexicano. Y la organización me ha ayudado mucho en el aspecto de que también es una organización 100% mexicana, porque las aseguradoras actualmente son subsidiadas de otros países. Entonces, su cultura es muy diferente. Muy bien, Carmen, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo solamente una pregunta para, ah, bueno, Dora. A partir de sus estudios, ¿qué grado de vulnerabilidad tomó a esta empresa esta pandemia? Tu micrófono, Carmen, está apagado. Cierto, perdón. Este estudio es transversal. Entonces, este estudio lo terminé a finales de 2018, casi 2019. Entonces, actualmente, no sé cómo está la situación en esta organización para el 2020, ¿no? En conjunto con la pandemia y todo lo que pasó, que sería muy interesante verlo. Pero bueno, eso sería como volver a pedir el acceso a la organización y poder seguir haciendo estudios relevantes sobre esto, ¿no? Yo lo que plasmo son los resultados que obtuve en el primer acercamiento a la organización. Muy bien, pues, pues muchas, también te felicita, Ángel. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Muchas gracias a ustedes. Pues muy buena, muy buenos resultados. Gracias. Gracias por aceptar la invitación.